Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 6 de esta semana de El Parashah Mishpatim. Hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 23, verso 20 al 25 y después vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 15 al 22. Comencemos. Yo estoy enviando mi malak delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Pero si tú escuchas lo que él dice y haces todo lo que yo diga, entonces yo seré un enemigo a todos tus enemigos y adversario de tus adversarios. Cuando mi malak vaya delante de ti y te traiga los hemorri, y ti, perisí, kenaní, iví, yebusí y guirgashí, yo terminaré con ellos. No adorarás a sus dioses, ni los servirás ni seguirás sus prácticas. Más bien, los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Servirás a Adonai y tu Elohim, y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 15 al 22. Es por su muerte que él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que liberará a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Por esto, el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torah a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua, y usó lana escarlata y sopo para rociar el rollo y también el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Adonai ha ordenado para ustedes. Asimismo, roció el tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torah, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Muy bien, mis amados, este es el final de la porción número 6 de esta semana de El Parashah Mishpatim. Déjenme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.